Hola, yo soy Diana y yo soy Gisela y esto es El Mundo Aborridas. El día de hoy estamos en un lugar que se llama Villa Guerrero y en este lugar lo único que venden son tacos de carnitas y chorizos. Así es, el chef es coreano, originalmente de Busan, aquí en Corea del Sur, pero vivió algún tiempo en Villa Guerrero, en México, que fue ahí donde aprendió a hacer las carnitas, lo que pues indica que tiene un estilo auténtico mexicano, en teoría por lo menos, ¿no? Sí, el día de hoy venimos aquí porque este restaurante es como digamos uno de los más nuevos de Corea. Tiene un poco más de un año yo creo, pero la gente hablaba mucho de que si la carnita, que si es súper rico, que si no, que si no sé qué. Nosotros los habíamos probado, pero en otro lugar que habían hecho otra tienda y dijimos, bueno, tenemos el antojo, entonces vamos a probarlos otra vez, ¿no? A ver qué tal, qué tal siguen. Así es y pues decidimos traernos para que nos acompañaran y contarles a varios de ustedes que viajan a Corea o que viven en Corea a ver qué tal están y si no, para cuando vengan a Corea, si van a pasar aquí mucho tiempo y les entra como la nostalgia por lo mexicano para que se puedan dar una vuelta al día, nos vayan a saber qué tal. Ya tenemos el menú y estamos listas para ordenar. Ahorita no tiene disponible taco de chorizo ni quesedilla de chorizo, así es que vamos a pedir maciza con cuernito. Dos cada quien porque son pequeñitos. Y este es el precio, 4 mil wones, que es más o menos 4 dólares. Y sí, sí soy zurda. Diabólica. Ahí tenemos a nuestro amigo Coreano Taquera trabajando y la verdad es que huele rico, ¿eh? Digo, ya hemos probado estos tacos en un pop-up que hicieron, que un pop-up es como una tienda temporal, ¿no? La hicieron en una tienda de un fin de semana por donde vivimos y fuimos, entonces ya hemos probado los tacos, pero nunca habíamos venido directamente al restaurante y queríamos darle la oportunidad. Pero miren, eso se ve rico. Miren, eso se ve rico. Una de las cosas por las que podrían perder puntos, que no me enamora, es que son con tortilla de harina, pero igual no están tan malas. ¡Wow! Ni siquiera pueden cerrar. Mórale, el arte del taco escurrido. Me falta un poco de sal. Ah, pero es algo muy común en Corea, ¿no? Sí, desafortunadamente. Pero bueno, fue más o menos, más o menos. Sí, vale los 4.000. Yo siento personalmente que le falta mucho sabor, la verdad. Ahorita le voy a tener que pedir sal, ponerle más salsa y más limón y a ver si se arregla. Voy a preparar mi taco. Luego, luego de que das la molida, le hace falta sal. Sí, como que esperas dos segundos a ver si le llega un poco la sal después, y luego das cuenta de que nunca llega. Punto a favor. El cuarito está súper, súper suavecito y está muy bueno. En sí, la textura es muy rica, es como de carnitas, de verdad, de hoja y así. Así que por ese punto está bien. Y ya tenemos la salsa. En general no nos gusta pedir mucha salsa a la gente que cocina, porque sabemos que es un poco, para mí es como un poco mal educado, ¿no? Sí, se pueden ofender un poco. Sí, a mí no me gustaba que en los restaurantes me pidieran sal, porque eso quiere decir que no sazonación en la comida. Pero bueno, esperemos que no se ofenda, pero en general está bueno con un poquito de sal, ahorita lo volvamos a probar. Y la salsa, sí le falta un poquitito de chile. Muchito de chile, porque no picha nada. Toma dos. Vamos a ver. Sí, cansar mejor. Ni siquiera cierro mi pan, come yo. Qué rico. Mejor. Y mejor, no lo arreglen 100%, pero no suave. Pues vamos a tomar un poquitín de sal, o un muchitín. Y otro poquito de salsa. Porque ya saben que uno es mexicano y necesita que le sepa pura salsa a la comida. Si no te lo aviento muchachos. Sí. Con salsa ya. Es que de verdad que la primera vez que me mordí, dije aquí falta algo. El sabor. Pero con salsa ya está bien. Esto es muy llena. No puede ser que no está tan llena. Pero estuvo bien. Voy a ser muy honesta y voy a decir que... Pues están bien. No están horribles. Pero no creo que volvería a este lugar, la verdad. Igual si viven en Corea y tienen mucho al antojo, si son latinos o mexicanos, sí vengan. Pero vengan una vez. Pero no es un lugar al que yo diría, tengo que ir ahí por lo menos una vez a la vez. Creo que de precio está muy bien para hacer la cosa, ¿no? O son caras, no sé. Me parece diferente. Yo siento que la primera vez que las probamos nos gustaron más. Y creo que como que nuestra expectativa estaba muy alta. Entonces hoy que llegamos esperábamos unas carnitas súper ricas. Y le quitó mucho que no tuvieran suficientemente... O sea, suficiente sal, ¿no? Más bien. La salsa le falta porque no pica mucho. Está rica porque es súper diferente a todas las salsas que tienen en los restaurantes mexicanos. Pero... Para quitarte el antojo está bien. Pero sí tendrías que pedir sal. Y yo creo que el precio está bien porque cada quien se comió dos tacos. Y el segundo taco que yo me comí no lo podía ni agarrar porque estaba muy lleno. Y me siento súper, súper, súper llena. Sí, eso sí. Están muy bien servidos, la verdad. Bueno, para esto de Kim Ji, pues... Eso fue básicamente nuestra visita a Villa Guerrero aquí en Seúl. Como dice Kisela, está cerca de Coex. Por si quieren venir aquí en Gangnam. Y esperemos que les hayan gustado cómo se veían los tacos. Que hayan... Ya que se hayan quitado como de esa idea de... ¿Cómo son los tacos en Corea? ¿Cómo son? Así es como son la mayoría de los tacos en Corea. Así es como vieron. Pues el look. Ay, más o menos lo logran. Pero en sabor... Como que todavía les falta un poco, la verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con este sonfón coreano que es distinto. Sí. Pero bueno, para un latino honestamente sí le falta un poco. Aunque tampoco son los tacos más terribles de mi vida ni nada. No, claro que no. Y hay que saber, ¿no? Que siempre que viajamos o estamos en otro país, las cosas no van a ser tan auténticas como en casa. Pero bueno, a veces sí se me antoja una carnita y pues... O sea, que yo haga carnitas en mi casa es un poco complicado. Entonces voy a... A lo mejor no salen tan recas. Pero te quitan el antojo, entonces eso está bien. Sí, para quitarte el antojo yo creo que cumplen muy bien su porción. Y pues nada, esperamos que les haya gustado. Como dijimos, después eso está bien. Y pues... Denle like al video si les gustó. También suscríbanse si todavía no lo han hecho. Si quieren dejarnos más sugerencias aquí abajo para el mundo mordida, déjenos en los comentarios. Recuerden que nuestras redes van a aparecer por aquí y también las vamos a dejar en la caja de descripción. Y nos vemos el próximo mundo mordida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!